Buenos días, nada, un segundillo, mini vídeo, ¿vale? Anoche en el directo se me olvidó algunas ofertas que había, entonces os paso una oferta que hay ahora mismo para el que busque frontales baratillos, ¿vale? Aquí tenéis la pantalla, supongo que la estáis viendo, sí, seguro... Sí, 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 creo que sí. Bueno, frontal Energizer, esta oferta ahora valía 20 euros siempre, está 12,99,13 y os lo enseño para que veáis. Aquí pone 200 lúmenes, pero el que ahora se encuentra en la tienda es de 225 lúmenes, que yo creo que a lo mejor son 200 en realidad, porque poco va a variar. Pone 225 en el cartón, no lo tengo, perdón, lo he tirado, pero ponía 225 lúmenes, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, el de 200, ¿dónde lo tengo? Ahí, ¿dónde lo tengo? Ah, me lo he llevado para arriba, bueno. Tengo el de 200, este es el 225, el nuevo, ¿vale? A ver si se ve, voy a ponerme un momento aquí que yo vea lo que estoy grabando, ¿vale? Entonces, nada, viene con tres pilas minis. Es un poco drástico, es un poquillo drástico lo que es el portapilas. Es verdad que no es súper estanco, hay otros modelos más estancos que llevan como una gomita, este no lleva nada, ¿vale? Entonces yo entiendo que es una estanquidad, digamos, de lluvia, pero sin ser... A ver, como digo, no jugáis la vida con este frontal, lo que quiero decir. De fiabilidad, decir, hostia, es que no va a entrar nada. Pues, por ejemplo, tengo este, este lleva como una gomita, ¿vale? Este es un geonáute antiguo de 80 lúmenes, pero este ya, por ejemplo, la lleva aquí, creo que la lleva, si no me equivoco, la lleva aquí la gomita, creo que la lleva aquí entre medias, ahora no, ahí está, no se ve. Bueno, pues aquí hay como una gomita para que haga de junta estanquidad mejor, ¿vale? Ya está, se hay entre pilas igual, ¿vale? Pero que hay algún frontal que es verdad que es más estanco, creo yo. Este no lo he probado a meterle, a meterlo bajo el agua, pero... Se supone que aguanta mejor este que lleva la gomita, que no este, que no la lleva. Pero, ¿dónde está el truco, dónde está la ventaja de este frontal? Que vale 13 euros, da 200 o 225 lúmenes, que enciende los tres focos a la vez, os lo voy a enseñar. Bueno, las pilas nada, tres pilas AAA, de las chiquitinas, las chiquitinas, ¿vale? Las que pesan poco, son 20 o 30 gramos, cuando tienes que llevar pilas de repuesto para las carreras va muy bien, porque el pad de tres pilas, pues pesa, ahí, pesa muy poquito. No es lo mismo que llevar pila de la otra, la gorda. A ver dónde tengo yo una pila de la otra. Para que veáis la diferencia, esta sería... Ahí, hostia. ¿Veis la diferencia? Entonces, claro, estas pesan como 80 gramos, cuando te coges tres pilas, son como 80 gramos, ¿vale? Tres o cuatro pilas, cuatro pilas creo, 80 o 90 gramos, y entonces, claro, estas pues llevas tres pilas de más que así, son 20 gramos, 30 gramos... Vale la pena porque cumples, llevas frontal, pero a la vez llevas poco peso, ¿vale? Es lo que quería decir, ¿vale? Entonces, nada, te viene de serie con tres energíceres, porque enmarca energíceres, te viene con tres energíceres, se las colocamos las tres... Hostia, qué mal para grabar con la cámara así, no veo exactamente lo que estoy... Nada, le montamos las tres pilas que ya vienen, yo digo, no tienes que comprarle, que ya vienen, ¿vale? Vale, cierras, clac, clac, a tomar viento, ¿vale? Único, por ejemplo, un defectillo que no es muy bueno, que si le dais mucha caña bajando, cabecearía un poquito, porque veis esto, hay como una... Hay como una flexibilidad, ¿veis? Hay como una flexibilidad. Entonces, si da mucha caña, cabecea un poquito, pero vamos, es para darle caña bajando y normalmente con esta frontal lo vamos a usar para ir cuando no vamos a un ritmo muy fuerte para abajo, ¿vale? Tiene unos clips muy clac, no es tan progresivo como otros, por ejemplo, os digo todos los pros y los contras, ¿eh? Este, por ejemplo, es progresivo. Aquí, clic, ¿ves? Clic, 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 ¿ves? Son clics más progresivos y este, pues es un como... Es o así, o así, ¿ves? Un poco bestia, pero... Al final, ¿cómo lo usas? Así, yo lo uso cerrado y ya está. Entonces, solución cuando tú dices, voy a meterle caña bajando. Le pones una goma aquí, una goma de esas del pollo, ya me entendéis, las gomas. Para hacer... Para meterle la goma, lo único que tenéis que hacer es sacarle esto. Le sacáis esto, le metéis la goma, lo unís y luego le volvéis a meter la cinta. La cinta otra vez y ya está, ¿vale? Entonces, llevaréis la goma por aquí pasando y ya está. Vamos al tema. En la página os enseño... Que porque la imagen mía me la estaréis viendo chiquitilla. Se llama Vision HD más 200 lúmenes, pero ya digo que el que está vendiéndose ahora es el de 225, ¿vale? Que yo creo que no se aprecia prácticamente la diferencia, pero bueno. Entonces, vamos aquí a ver si podemos... Exacto, mover... Ah, mira, hemos entrado en la imagen, ¿vale? Aquí está. Está en el decalón, pero supongo que estará en más sitios, ¿vale? Ahí está, 13. Lleva tres LEDs. Estos dos que veis aquí son los menos potentes y el de en medio es el potente potente. Os voy a enseñar cómo se ilumina. Vamos al tema. Voy a poner que yo vea lo que estoy enfocando. Ahí. Bueno, lo voy a poner un poco de lado para que no sea tanto el lumbre. Vamos a entender el rojo, que es el que entra por defecto. Eso tiene un botón. Cuando, eso sí, cuando pasan como dos segundos que no tocas otra marcha, se apaga. Eso va bien, realmente va bien. Tú, por ejemplo, enciendes el rojo para ahí, por ejemplo, ponértelo girado por atrás para que te vean, por ejemplo, cuando corres por la carretera o para una... Yo qué sé, si necesitas luz roja, pues va bien, ¿no? Entonces, cuando tú tocas, se apaga. ¿Ves? Pero, en cambio, si tú vas rápido, por faena, rojo, sigues, te mete, en este caso ha metido los tres, a 200 o 225, ¿vale? No lo... a ver si de alguna manera lo podemos filtrar para que veáis un poco los tres. No se llega, no, tampoco. Porque quería que vierais los tres. Bueno, está tanta luz que no se aprecia, ¿vale? Bueno, en resumen, ahora tiene los tres encendidos. Como veis, un foco bestial. Bestial. O sea, realmente da los lúmenes que da. Yo me lo creo perfectamente, que son 200, ¿vale? Entonces, ha enfocado los tres, ¿eh? O sea, hemos hecho roja y los tres, ¿vale? Entonces, ahora vamos por pasos. Roja, los tres. Te queda ahora el del centro. Ahora solo estaría el del centro. A ver si se aprecia de lado. Quiero hacerlo de alguna manera, que lo podáis ver y no del lumbre a la cámara. Ahora solo estaría el del centro, ¿vale? El potente, el de un poquito más alcance, ¿vale? Un poquito más distancia. No sé cuántos lúmenes que equivale a este, pero, bueno, que tiene buena luz. Entonces, hacemos uno, dos, el del centro. Y ahora te enfoca los dos pequeñitos. No sé si los aprecias. Mira, ahí quizás se aprecie. Bueno, ahora están solo los dos de los lados. Ya lo veis que la luz es bestial. Bastante buena, ¿vale? Para lo que es tres pilas pequeñas. ¿Vale? Entonces, ya está. Tendríamos ir cambiando el centro, los dos de los laterales, que cada vez que pasan dos segundos se me apaga, ¿vale? Si yo toco, apaga. Pero eso va bien, porque va rápido que vos tenéis que quitar, ¿vale? Vamos a las regulaciones que ahora es donde vais a ver lo chulo que está este frontal para el precio que tiene, porque es totalmente regulable. Encendemos. Vamos a, por ejemplo, a los dos focos pequeños. Imagínate que dices, quiero gastar poco. Vamos a tocarlos. Ahí. ¿Habéis visto que ha hecho un parpadeo? Eso es el mínimo. ¿Vale? Ahora tienen los dos laterales. ¿Vale? Con esto, alumbras poquito, pero para caminar sería suficiente para caminar tal y ahorrar la hostia de luz, ¿vale? De pila. Se apaga. Vamos a coger el grande. Ahora tenemos el grande y lo regulamos igual. El grande. Clic. Habéis visto que ha hecho clic. Ahora estaría el mínimo. Aún así, el mínimo ya está bien, pero sí, mira, ahí se ha apreciado un momento. Se ha apreciado un momento que está el grande solo, ¿vale? Igual, entonces, ¿quieres darle caña al grande? Pues le apretas, ¿ves? Y va subiendo la intensidad hasta que parpadea. Y vuelve a bajar. ¿Ves? Clic. Vuelve a subir. Clic. Vuelve a bajar. ¿Veis? Lo bueno que tiene este frontal es que todos los modos son regulables. Me parece que incluso la roja, voy a probarla, pero creo que hasta la roja era... No, la roja no es regulable. No. La roja no es regulable. Pensaba que sí, pero no. Vale, pues nada, en la posición que estéis, lo único que tenéis que hacer es eso. Cuando tienes, por ejemplo, un foco, aguantas y ahí no se te apaga. Eso sí, cuando tú, como no es una pulsación, sino que tú has hecho esto... Ahora, por ejemplo, tienes... Vamos a poner... El largo, ¿vale? Tengo el del centro, ¿vale? Lleva más de dos segundos. Cuando, si yo toco un golpe seco, se apaga. Pero como yo lo voy a aguantar, no se apaga. Lo que hace es regulación. Y lo bueno es que ahorras muchísima luz. Entonces, ¿dónde está, digamos, el uso? ¿Qué puede ir bien de este frontal? Yo lo considero, por ejemplo, para salir en una ultra o para llegar en una ultra. Para salir o para llegar. No para pasar toda la noche. Quizá pasar toda la noche. Que sirve, ¿eh? Pero, yo qué sé, podríamos ir a algo más profesional, una marca más fiable, con más calidad y tal. No, ahí sí, quizás sí. Pero de cara a, por ejemplo, yo, la Ultra del Monsen. Por ejemplo, yo me voy a uno de estos, ¿vale? Me parece que salimos a las seis. Yo no sé. Voy a estar hasta las siete y algo de noche. Tampoco creo que sea súper técnico, súper la hostia y súper ritmo y súper velocidad a esa hora, ¿vale? Pues... Con esto me voy a apañar. Que luego se me hace de noche cuando vaya. Espero que no. Voy a intentar que no se me haga de noche a la vuelta, ¿no? Al terminar. Pero si se me hace de noche, pues nada, llevaré tres pilas pequeñitas, o sea, tres puestas, más las tres de reserva que te obligan, y con eso me apañaré. Luego me llevaré una mini-mini, que no sé si tengo por aquí. Cuando voy montando esto es un follón, ya lo sabéis, que tengo siempre aquí esto en el mercadillo. No la tengo aquí. No la tengo aquí, no. Esta... Esta arriba es la cocina. La cocina, bueno. Bueno, pues llevo otro mini-mini de 24 gramos, que se te puede valer, por ejemplo, para si te pilla, que tienes que cambiar este frontal, ¿no? Las pilas. Pues tienes una luz para estar oscura, oscura, oscura. Podrías buscar un compañero, alguien que pase y decir, oye, en un gran momento que cambio las pilas. Algún invento, ¿no? O un poco de claridad que haya de algún punto que pases, ¿no? Un habituallamiento y cambiarlas, no sé. Bueno, en resumen, que es muy buena opción para hacer eso. Para cuando tienes dos horas antes de una carrera, que ya se hace de día, oye, pues fabuloso. ¿Que se te vuelva a hacer la noche? Pues si te dura, que te durará, porque en teoría duras seis horas con bastante iluminación, bastante de centilla. Pues bien, según la marca, ¿no? La página y yo, las pruebas que he hecho, hombre, me dura más este, este dura un poco más, pero porque tiene menos lúmenes. Este dura un poquito más, ¿vale? Pero porque este da 80, por eso dura más, ¿vale? Y a ver, vamos a ir atrás. A ver si esto navega. Vale, bueno, me ha ido, me ha salido un poco, pero bueno. Está aquí, Energizer, bueno, ya digo, este salió a 20 euros y, bueno, lo han ido bajando. Me parece que bajó a 15, 16 euros y ahora está a estos a los... A ver si pulsa, como está grabando, va un poquillo lento esto. Bueno, pues aquí lo tenéis, ya está, ¿vale? Entonces, autonomía pone seis horas a alta intensidad, 50 horas a baja intensidad... Bueno, a lo mejor seis horas, no. Normalmente suelen durar, todos los frontales suelen durar cinco horas con una luz potente y luego la baja un poquito progresivamente, ¿eh? A máxima potencia suelen aguantar unas cinco horas. Lo que pasa es que se van bajando poco a poco, ¿eh? O sea, como diría, sale con 200, pero luego el mismo va bajando a lo que le va quedando la pila, entonces se baja un poquito, pero suelen durar bien unas cinco horas. Es un poco el estándar que suelen durar los frontales, hay una potencia buena, ¿vale? Polivalencia, cuatro modos, regulador de intensidad para cada modo, visión nocturnal es rojo, correa elástica ajustable como sujeción, visión nocturnal es rojo, vale, 70 metros de alta intensidad de distancia. Sí, no es un frontal de mucha distancia, es de una luz bastante... Te coge bastante trozo, ¿eh? No enfoca muy lejos, no tiene mucha... Hostia, que enfoca la hostia de lejos, pero bueno, razonablemente. Lo bueno que tiene es que ves todo donde corres, porque tú le metes los tres, tú le metes ahora como está acá el segundo a pulsación, los tres, y ves perfectamente todo, ¿vale? Porque yo lo tengo súper probado por aquí, por mi casa, por el terreno, o sea, ahí por la noche, lo tengo probado, me lo llevo siempre que voy a correr, como confrontar así un poquito de emergencia por si se me hiciera de noche, y va muy bien, ¿vale? Resistencia al agua, IPX4, no es la... no es una... Me parece que es IPX7 la que es mejor, pero bueno, ya está. Pilas pequeñas AA, que son incluidas, LR03 o AAA. Y listos, por el que quiera echar un ojo, pues por aquí hay 79 opiniones, que no las vamos a mirar ahora, y ya está. Vale, mira, voy a poneros cómo queda en el blister, ¿veis? Este pone 200, pero en realidad, el que veréis ahora en la tienda, en el Decathlon, por ejemplo, ahora pondrá 225, no te pondrá 200 lúmenes, te pondrá 225, ¿vale? Vale, pues listo. No me rollo más, hostia, 14 minutos, madre mía, por un frontal. Diego, súper recomendable, 13, 14 euros, o sea, tíos, 13 euros, ¿quién no tiene un frontal por 13 euros? A ver dónde está. Ahora me va a salir, se me va a salir un poco, sí, 13 euros, 12,99. Venga, hasta luego, os queda muy bien. Adiós. 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 Gracias.